Buenos días muchachos primero que todo, bueno empecemos a ver qué es Docker Compose, primero que todos tal vez, me imagino que tal vez entiendan qué son lo que son los market language, los lenguajes estructurados, en realidad no son lenguajes de programación, sino que son, yo los llamo lenguaje estructurado, lenguaje en estructura de árbol, lenguaje que son jerárquicos. ¿Por qué le hablo del lenguaje de Michael Language? Es porque ya el Docker Compose usa un archivo que se llama YAML para crear la infraestructura, para crear el ambiente. Estos YAML vienen, digamos que en un formato, ya lo vamos a ver ahorita, en donde viene representado básicamente un objeto y sus propiedades. Entonces, esas propiedades a su vez tienen otros atributos. Y digamos, damos un ejemplo rápido acá, para que no se me pierdan. Esto, por ejemplo, es un YAML. Yo tengo aquí service, es un objeto, ¿verdad? Ya tengo después otros atributos dentro del objeto, otras propiedades y otros atributos dentro de eso. Entonces es un lenguaje que va en jerarquía. ¿Por qué se los explico? Porque a veces corremos el Docker Compose y nos falla y nos dice que el YAML es inválido. Nos dice que es inválido porque en estos lenguajes como YAML o JSON, entre un atributo y otro en la jerarquía van aproximadamente dos espacios. En el momento que yo le escriba tres espacios, el YAML da un error. Entonces, así de complicado es. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, es muy importante. Si service yo lo comencé en un, ¿cómo se llama? En Visual Studio, sobre el borde, lo sigo. Y otros atributos de eso, otros dos espacios. Entonces va dos, cuatro, seis, ocho, dependiendo de... Luis, una cosita. YAML es YAML, nada más. Sin nada. Sí, bueno, en el... El doc, tú puedes usar... La A o puedes eliminarla y dejar solamente YAML. Con los dos me los aceca. Entonces, pero sí. En el estándar casi siempre usamos solamente la YAML y la L. Ah, tú dices por esto, sí. Sí, por el nombre. Bueno, sí, sí, está bien. Tiene razón. El, 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 bueno, el asunto acá, digamos, es, digamos, en... ¿Para qué es el Docker Compose? En las sesiones anteriores nosotros vimos que podíamos agarrar servicios, una aplicación cualquiera. En este caso usamos Docker para no tener que crear una aplicación. Tenemos a tiempo limitado. Digo, hubo que usamos WordPress para tener una aplicación y lo conectamos con lo que era un Postgres SQL. Cuando hicimos la conexión entre, entre los dos, en realidad son dos, eran dos contenedores diferentes. Utilizamos la Terra Link, vimos lo que era el tema de los, de los volúmenes para guardar la información, que no se nos pierda, porque al destruir los contenedores, la información de los contenedores se pierde. Bueno, ¿qué es lo que es Docker Compose en este caso? ¿Por qué le explico todo esto? Porque Docker Compose al final es un archivo donde yo pongo toda esa configuración, pero de una forma mucho más sencilla y me permite crear ambiente y conectar contenedores con contenedores. Por eso que se dice que es un tool que se usa para correr multicontenedores. Entonces al final creamos ambientes completos con, con, con lo que es el Docker. Veamos, vamos a ir al ejemplo porque este tema va a ser muy rápido, tal vez salgamos un poquito antes. Prefiero que lo veamos con ejemplo. Vamos primero a definir este, vamos a poner un poquito más grande. Lo que pasa es que si pongo la presentación me la tira en la otra pantalla porque usa el dual monitor. Digamos, definamos este archivo para que vea lo sencillo que es. Lo primero que definimos es la versión. ¿Por qué la versión? Esto es importante muchachos. Cuando nosotros corremos un Docker Compose, en Docker se utilizan sintaxis diferente o se usan parámetros diferentes dependiendo de la versión. La versión 1, 2, 3. ¿Por qué se usan versiones anteriores? Porque nosotros vamos a encontrar en web ya muchos, muchos ambientes creados para Docker Compose. No todos son de la última versión. Entonces, si no ponemos la versión, él va a tratar de correr con la versión última, con el latest. Entonces, lo que va a generar es que te van a decir que los parámetros no existen o te va a mandar un error con respecto a los parámetros. Por ejemplo, el tema de links. El links lo usamos para unir un contenedor con el otro. Si yo no defino la versión, también el sistema ahora usa lo que se llaman networks, que es más complejo, pero te da más flexibilidad. Entonces, te va a decir, no, es que yo no puedo lidiar con links porque links no existe para la versión que esté corriendo de Compose. Entonces, por eso es importante lo de la versión. ¿Qué son los services? Entonces, bueno, ya ahí entra una estructura que tiene que ver con el tema de, que la verdad no lo dimos porque es un poquito complejo, pero sí lo mencioné al comienzo, que es el tema de las estructuras monolíticas y los microservicios. Se supone que cuando ya nosotros trabajamos con contenedores, trabajamos con microservicios. Entonces, cada contenedor debe tener un servicio, no tener todo un sistema de aplicación dentro de un contenedor. Tenemos un sistema de aplicación dentro de un Docker Compose porque son muchos contenedores, pero cada contenedor debe ser una aplicación, un servicio. Entonces, eso, aquí uno define los services. Entonces, ¿qué van dentro de los services? Bueno, ya va entendiendo que lógicamente va cada contenedor. En este caso, el primer contenedor se llama DV, es un contenedor para crear base de datos. Y se meten los datos para la creación del contenedor, como yo le dije, en YAML, con la estructura jerárquica. ¿Cómo? Definiendo la imagen que vamos a utilizar, la versión de la imagen, el volumen que vamos a montar, que ya esto ya lo habíamos mencionado en clase anterior. Estos comandos ahora se los explico, todavía no vamos a entrar en esto, lo de restart always. Y, digamos, el environment que defino yo las variables de ambiente, ya de una forma un poco más ordenada. Cuando anteriormente se hizo, ya con esto ya creamos el primer contenedor, que es la base de datos en MySQL, por ejemplo. Si creamos un WordPress, igual, el depend on, ahorita te lo explico también, pero igual, lo demás es crear la imagen, poner la imagen, en este caso latest, el volumen, donde se va a montar el volumen, exportar los puertos y las variables de ambiente. Bien, los volúmenes, en clase anterior vimos, en la clase anterior vimos en los volúmenes que primero había que crear el volumen a mano y después montarlo. Con el tema de Docker ya se dan cuenta que no, es nomás simplemente lo meto en el Docker Compose, ejecuto el Docker Compose y él automáticamente va a crear los volúmenes y lo va a montar donde uno lo destinó. Bueno, ese es el caso de una aplicación sencilla, base de datos y application en Compose, y ahorita la vamos a ver, ahorita la vamos a correr. Los comandos, digamos, para el caso de WordPress, de Docker Compose, perdón, los comandos son muy, muy, muy parecidos a los comandos que usamos anteriormente en Docker. La única sección, digamos, básicamente aquí son estos, el Docker Compose Up, esto es lo único nuevo aquí, y el Docker Compose Down y el Scale, después lo vamos a ver también. Y los demás son comandos muy parecidos a los de, a los del Docker, de hecho, indistintamente se pueden usar aquí Docker EPS, Docker Start, Stop, el mismo Life Cycle que vimos en Docker, entonces, como les dije yo, esto es casi un resumen de lo que, de lo que se vio anteriormente. De hecho, es curioso porque a pesar de que tú creas todo con Docker Compose, no dejan de ser contenedores, ¿verdad? Entonces, como son contenedores, igual yo puedo listarlos con los comandos de Docker, y igual puedo eliminarlos con los comandos de Docker, pero no es, no es lo ideal. Si yo tengo un ambiente con múltiples contenedores, y lo bajo a como yo lo hacía con Docker, a uno por uno, se me hace un desorden de, de contenedores por matar. Entonces, en esto nos facilita el Docker Compose Down, se encarga de bajar todo y destruir todo. Entonces, nos limpia todo el ambiente completo. Bien, veamos, por ejemplo, vamos a correr este ejemplo. Creo que lo tengo por acá. Ok. Vamos a correr una terminal acá. Vamos a cambiar la pantalla ahorita. Vamos a parar aquí. Vamos a compartir una ventana. Si las letras están muy pequeñas, me dicen, por favor. Estas pantallitas que tenemos nosotros. Ahí pueden ver bien las palabras. ¿Me vas, sí? Sí, yo también. Sí, yo también. Ok. Bien. Eh, digamos, este es el ejemplo del, 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 del WordPress con el MySQL. Vamos a, a ver este momentito. Bien. Esto de restart always, que les dije yo que estaba pendiente y los del depend on, es porque, por ejemplo, yo no puedo crear WordPress, la application, sin antes tener la base de datos. Yo necesito tener la base de datos antes. Entonces, el depend on, lo que hace es eso. El depend on, lo que me dice, ok, yo dependo de la base de datos. Entonces, eso obliga al Docker Compose a primero crear la base de datos. Y después de la base de datos, entonces le dice, ok, ya la base de datos existe, ahora voy a crear el WordPress, por decir algo. Y, y el restart always es porque cuando, digamos, yo, yo detengo el ambiente, o corro el ambiente de nuevo, volvemos a lo mismo. Yo no puedo, eh, yo debería poder reiniciar el WordPress porque el WordPress no es, no mantiene la conexión, por decir algo. Entonces, yo lo que hago es reiniciar de todas maneras, por aquello, la base de datos, si quiero, y reiniciar el WordPress para que el WordPress haga la conexión con la base de datos. Como él tiene un depend on, él va a esperar a que la base de datos levante, entonces levanta él y reconecta de nuevo. Porque si no lo hago, lo que pasa a veces es que, ya, entonces va a tratar de, de conectar, el WordPress va a tratar de conectar y se va a dar cuenta que el, que el, ¿cómo se llama? Que el, la base de datos no existe. Entonces, simple y sencillamente, cuando lo van a correr, corre con un error. Déjenme ver algo acá. Hay dos formas de, de correrlo. Si yo tengo un archivo, el, el YAML, con el nombre Docker Compose, y yo simplemente corro el Docker Compose Up, él va a buscar este archivo. Siempre va a buscar este archivo, el Docker Compose.YAML. Si yo tengo archivos diferentes, como estos, por ejemplo, hay que usar la opción "-f", el Docker Compose, ya lo vamos a ver, Docker Compose "-f", y el nombre del archivo. Entonces, en este caso, yo tengo el Docker Compose aquí en la raíz. Que tiene todo esto. Para levantarlo, igual, aquí le damos simple y sencillamente, Docker Compose Up. Pero el problema del Docker Compose Up es que me lo va a tirar todo en consola. Me va a tirar un montón de logs en consola. Entonces, yo lo puedo correr en el segundo plano. Vamos a ver algo rápido. Primero, vea, Docker PS. No hay ni un contenedor corriendo. Ahorita, estamos en blanco. Vamos a levantar ese archivo. Docker Compose Up. Y vamos a darle la opción "-d", para que lo corra en segundo plano. Ahí él empieza a crear los volúmenes. De hecho, aquí creo los volúmenes. Y empieza a levantar el ambiente. Docker Compose. Docker Compose. Y yo les dije, los comandos son los mismos. Básicamente, yo puedo poner Docker Compose PS y me va a tirar todo como si fuera un solo... Ambiente. Entonces, aquí me habla de lo que creo... De los contenedores que creo. El de la base de datos y el de WordPress. Lo hizo todo un solo, ¿eh? Pero también puedo usar los comandos de Docker para ver los contenedores de la forma que lo hacía mojante con Docker. Igual los voy a ver. Los volúmenes. Veamos. Docker Volume. Volume. Ajá. Y aquí están los volúmenes que él creó. No tuve que crear los volúmenes a mano como lo hice anteriormente en las sesiones anteriores. Simple y sencillamente ya él creó los volúmenes. El Docker ya él la hizo previamente. Voy a hacer algo rápido porque necesito compartir la pantalla. Completa. Y vemos eso. Ok. Entonces, hello. Más incómodo una pantallita, pero que la otra pantalla no me deja que cambiar entre uno y otro. Necesito que vean la pantalla entera. Bien, digamos, aquí ya yo me voy, no sé, localhost. Yo lo puse en el 8000. ¿Qué decía? Vamos a ver. Puerto. Ajá. El 80 si lo exporta en el 8000 es correcto. Entonces, localhost. Este mismo que hemos estado usados siempre. Y aquí ya tengo el WordPress corriendo. Vamos a hacer una configuración rápida. Vamos a ponerle aquí, igual, Erify, ya que está esto aquí. Abajo, mi nombre. Yo sé que está débil. Vamos a decirle que débil. Correo de Erify. Instalamos WordPress. Y entramos. Aquí sería Luis Salas. Ajá. De hecho, vamos a crear una entrada aquí rápida. Vamos a poner aquí, no sé, texto. Podría decir algo. Publicar, publicar. Bueno, y aquí tenemos una paginilla, un post nuevo que llamamos texto. Cerrar esto. Y abrimos acá. Bien. Ahora, digamos, yo quiero bajar el Docker Compose. Sencillito. Docker Compose Down. Y con el Docker Compose Down me baja todo. Aquí, lo único que él no me baja, y que con toda intención es así, son estos señores, los volúmenes. Vamos a, déjame ver algo que si yo lo levanté. Ok. Les decía yo, que en esta parte, aquí, vamos a entrar de nuevo al puerto 8000. Ya habíamos creado una página. Vamos a poner el admin. Para que lo vuelvan a ver, porque no lo vieron. Ok. Digamos, yo tengo aquí el admin. Yo había creado una página que se llamaba Test. Vamos a crear una rapidito, ¿no? Vamos a llamarle Test2. Publicar, publicar. Ok, aquí está Test2. Les decía yo que, cuando yo destruyo, digamos, el ambiente, la manera ideal de hacerlo, es usando Docker Compose Down. El Docker Compose Down baja todo. Era lo que le decía. Ok, entonces, si yo chequeo Docker, con Docker PS, los contenedores, van a ver que no hay contenedores. Igual sucede con el Docker Compose. Enreda todo esto. Ahorita me va, no he vuelto con él porque yo bajé los, ¿cómo se llama? Bajé los contenedores, como vimos anteriormente. Pero les decía yo, que los volúmenes se mantienen. Si se cae la pantalla o algo, me avisan, ¿verdad? Ahí se mantienen los volúmenes. Ahora, si yo trato de correr el Docker Compose de nuevo, o si yo corro el Docker Compose de nuevo. Ops, menos D. Vamos a ver, ahí empieza a levantar. Él levantó mucho más rápido. Eso es porque ya la información no tiene que recrearla de nuevo. Sino que ya existe allí. Si yo le hago refresh, bueno, aquí me tiró a la pantalla donde están las páginas. Todavía no está matiado esto. Así que vamos a ver WP Admin. Y Luis Salas. Entonces, si yo me voy a las entradas, ven que todavía aparece Test 2. Entonces, eso es porque tuvo persistencia en los datos. Entonces, eso es lo que me permite a mí el tema de los volúmenes. Yo, en este caso, digamos, si yo quisiera levantar, bueno, aquí hay que hacer una configuración extra para hacer eso. Entonces, no vamos a estar en complejidad. Si yo quisiera levantar, digamos, escalar, es que tengo que hacer una configuración aquí con el tema de los puertos, porque si no, esto van a querer levantar en el 8000 y van a dar conflictos. Yo quisiera levantar múltiples instancias de WordPress. Digamos que tengo aplicaciones que son independientes, que no tienen puertos. Yo puedo levantar múltiples instancias de Docker usando lo que es el Docker Compose. Ya lo escribí donde no era. Hoy amanecí como torpe, mal. Falta de café. Docker Compose. Y se usa lo que es el Scale. Y en el Scale, cuando yo corro el Scale, tengo que decirle el nombre del contenedor específico que voy a correr. En este caso, yo le pongo Docker Compose, Docker Scale WordPress, y le digo el número de WordPress que quiero que me levante. Entonces, yo quiero que levante 5, entonces me levanta 5 WordPress. Cuando se hacen los contenedores de forma que no sean del todo dependientes de un puerto, por decir, eso me permite que el sistema me escale. Aquí, con toda honestidad, no recuerdo bien, no lo leí, como era la sintaxis para que él siguiera agregando contenedores y le fuera poniendo un puerto más cada vez. Por ahí se los tengo cualquier cosa que lo ocupe. Entonces, eso me permite escalar la cantidad de contenedores con ese nombre. Entonces, yo puedo tener la base de datos y puedo tener un montón de contenedores de WordPress, por ejemplo. Entonces, me permite manejar mejor la carga. ¿Qué más por acá? Yo no sé si hasta este momento hay alguna pregunta, muchachos. Pero básicamente es manejar Compose, es eso. Vamos a ver si creamos ahorita otro, si tenemos suficiente tiempo, creamos otro Compose de cualquier cosa que querramos por ahí. Para que vean que casi todo eso ya, casi todo lo que buscamos ya existe, a veces nada más de bajarse los YAML y modificarlos un poquito. Ya alguien ha trabajado en YAML de ambiente, incluso, bueno, por aquí yo creo que tengo uno de Selenium sencillito. Este básicamente lo que crea es un, creo que crea un hub, tiene que crear el hub porque si no estamos fregados. Si, de hecho, aquí crea el Selenium hub. ¿Ve? Y ya después lo que hace es crear esos nodes. Pero este es sencillo porque ya saben, los que conocen Selenium saben que Selenium es gigante. Este es un montón de satélites y un montón de cosas que ponerle. Vamos a bajar. Ya vimos que la base de Wordpress, ya vimos, digamos, cómo se levanta con el Compose más de un contenedor. En este caso, el contenedor de Wordpress y el contenedor de, de, del MySQL. Ya vimos que para levantarlo solamente es docker-compose-up. Y para bajar todo es docker-compose-down, como ahorita. Aquí lo bajamos. Y ya lo que me queda, en este caso, es que si ya yo no quiero los volúmenes, docker-volume-ls, ya yo no quiero los volúmenes, entonces yo le puedo dar un docker-volume-delete o remove, no me acuerdo. Sí, remove, de hecho, aquí tengo este. Y el otro, ¿cómo era así llamado? Regresa a las... Y ya con eso ya me borro los volúmenes. Y ya no existen los volúmenes. Vamos a levantar este de Selenium, a ver. Docker-compose-f. ¿Esto en qué puerto está escuchando al final? Selenium Hub. Conecta, publish, 442. El otro, a 443, el subscribe. 442, 443, 444, es donde va a quedar listening. Ok, ya sé por qué. Se ha dicho que... Docker-compose-f, Selenium, Llamour, Up y menos D. Ahí están viendo las pantallas bien, ¿no? En esta vuelta. Sí. Ahorita puse solo una, entonces no veo lo que están bien. Localhost, y este decía que era 4444. Ahorita no hay nada corriendo, estamos bien. Nos vamos acá. Aquí va a tardar porque ven que la primera vez él empieza a hacer un pool de todos los contenedores en el sitio donde, en este caso donde están, que es Docker Hub. Vamos a ver, vamos a ver qué fue lo que pasó. Ok, PC. No, si se ven arriba, el status, dice que están arriba de hace 23 segundos. Bueno, qué raro, ¿por qué no los lista el Docker Compose? Vamos a ver por qué. Ahora sí me dejó bateado esto. Sí, levantó los contenedores, pero no se ven en el Docker Compose. Pero bueno, como le dije, al final son contenedores. Ahora lo pongo a investigar porque no sé por qué no se ven en el Docker Compose. Pero aquí están los contenedores. Y dice que está escuchando en 4444. Vamos a ver si es cierto. Y aquí está. ¿Ven? Entonces se levantó todo el ambiente. Esto es más complejo y aquí ya yo no voy a entrar porque ya ustedes conocen esto mejor que yo. Cómo se crean las pruebas y demás. Pero la idea, lo que quería decirle era que, o lo que quería que vieran era que muchas de estas utilidades ya están. Ya muchos de estos ambientes ya están. Entonces no tenemos que implementar las ruedas. Simplemente a veces buscarlo y modificarlos un poquito. En el sitio de Docker Hub, que hablamos en la primera sesión, van a encontrar casi todo el ambiente para montar los Selenium, por ejemplo. Entonces eso era. No sé si muchachos, si tienen alguna... Algunas preguntas. Hoy nos va a sobrar unos 15 minutos ahí. Gracias. 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 Gracias.